En mi experiencia internacional en el Consejo de Seguridad, en varias guerras, El Salvador, Irak, Libia, Yugoslavia, Somalia, nunca ninguna de esas guerras fue televisada al minuto como la actual guerra en Ucrania, después de la invasión criminal de los rusos, que va ahora por su noveno día. Uno lo ve seguramente de Venezuela y dirá, eso es algo lejos. Yo les quiero razonar y decir que lo de Ucrania y Rusia no es muy distante de la realidad venezolana y de las consecuencias que puede tener para nuestro país. Es increíble, el mundo está hoy en día, en el fondo, chantajeado por un hombre, ni siquiera por un país, por un hombre, el coronel Putin, que montándose en el argumento de su fuerza nuclear, mantiene alejado a que los países no pueden intervenir en la masacre del pueblo ucraniano, algo realmente inconcebible. Estamos entrando en lo que será entonces llamado el mundo de Putin, que es un mundo de brutalidad, de fuerza, consistente con lo que él ha sido a lo largo de su carrera, primero como espía de la KGB y después por militar y luego como político. ¿Y por qué digo que no está distante de Venezuela? Bueno, usted se puede imaginar que se pudiera repetir la experiencia de los cubanos con los rusos, en los cuales, si bien es cierto que Kennedy obligó a los rusos a llevarse los misiles de Cuba, lo hizo firmando un convenio, suscribiendo un convenio con los rusos, de que no se atacaría a la isla de Cuba más. Bueno, aquí los rusos han hablado en semanas anteriores a la guerra de que podrían movilizar armamento, incluso nuclear, a Venezuela. Imagínense que esto llegara a ser la situación. Eso significaría que cualquier intento nuestro de liberación por nuestros propios medios o ayudado, sería inmediatamente considerado como una agresión al chantajista, que en este caso es el señor Putin. Es un panorama no fantasioso, así como tampoco es fantasioso imaginarse que aquí se pudiera generar la tercera guerra, cuando un hombre como Putin es capaz de permitir que se dispare a la central nuclear más grande de Europa, como lo hicieron hace dos noches, que puso a gran parte de la humanidad, en este caso europeo, a lo que significa las consecuencias de una explosión nuclear. Bueno, esto nos obliga a los venezolanos a pensar más activamente en función de nuestro país y no en función de pequeños intereses políticos o de ir a elecciones. No, aquí tenemos que organizarnos para ver cómo los coletazos de Rusia no lleguen a azotarnos en Venezuela y a impedirnos la libertad. Esa es una realidad muy preocupante y muy alarmante que se las quiero dejar presente.